¡Hola Pipirulis! ¡Pipirulis! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, como siempre, lo mismo que digo siempre, bla 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 bla. Así que este es nuestro inicio, hoy son los Pipi Soundlings. Hicimos un unboxing, unboxing, hace muy poquito de los Soundlings con la Pipi, pero hoy la Pipi no nos puede acompañar, entonces yo soy el Pipi y ella es la Pipi, ¿vale? Entonces voy a hacer una competencia Pipi contra la Pipi y a ver quién gana. Vamos a abrir sobrecitos de 0,50 céntimos y sobrecitos de 1,50€ los que traen vehículos. Ya abrí otros cuantos, después les mostraré todos los que me han tocado, que por suerte fueron muchísimos, dorados y plateados y de otros colores obviamente también. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte más que nada con estos, que abrí varias cajas y tocaron normales, ¿no? Espero que toque algún dorado, espero que toquen varios dorados también aquí. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a abrir sobrecitos. Vamos a empezar por los de 0,50€ y lo va a abrir la Pipi. ¡Hola Pipi! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, acá estoy. Le voy a ganar de vuelta al Pipi Dolobu, porque es muy boludo y es Dolobu. Vale Pipi, está bien, yo también te quiero mucho. Comience, a ver quién gana hoy. Bueno, voy a abrir yo este, sí, vale, voy a empezar con el primero. Ahí va, ahí, voy a abrirlo, ¿eh? Ahí va. Sí, pero con mi ayuda lo estás abriendo. Ahí está, claro, obviamente. Bueno, el primero que abrió la Pipi, voy a hablar yo, la Pipi la voy a dejar que nada más use la mano, que se mueva así y eso, ve cómo se está haciendo. Muévete Pipi, ahí está. Perfecto. Tocó este bichito anaranjado o naranjita, muy bonito, pero vamos a hacer este vídeo rapidito porque estoy harto de que se me corten las imágenes, así que... Ya pasé el otro día con uno de Pokémon. Ahora aquí me toca a mí, ¿no? Sí, me toca a mí. Sí, te tocamos. Bueno, vale, ahí voy yo. A ver. Un... Un torito. Ay, qué lindo el torito. Vale, me tocó a mí un torito. Lo voy a poner de este lado. Hasta ahora voy ganando yo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Qué bueno. Bueno, abre la Pipi. Lado izquierdo, la Pipi. ¿Qué te tocó? A ver, no hables más vos, eh. Ahora ahí sí. Mostraro. Muy lindo este, no sé qué. Pero bueno, ustedes sabrán que es que es muy difícil de conocer el nombre de memoria. Ahí ayudo. Ah, un patinador parece, sí. Transparente. Lo vamos a poner ahí. Quédate quietito. Ahora voy a ir yo. Acá a ver otro. Muy bien. Ahí está. Vamos a abrir otro. Ahí está. Y me tocó a mí. Este. Un elefante transparente o un mamut. Ja. A mí me tocan los mejores. Voy ganando 2-0. Esta vez no me va a ganar seguro. Vamos a abrir otro. Ahí está. Ah, un plateado. Este me tocó a mí. ¿No es cierto? Pues me tocaba a mí. ¿A qué sí? No, me tocaba a mí. A ver. Bueno, este rollo de pipi no pipi la verdad es lo que se doy y me parece de que no conviene, ¿no? Así que vamos a ver si es el unboxing normal. Guante blanco, guante negro. Porque no puedo competir contra mí mismo. Es imposible. Vale. Ahí tocó un plateado. Ole ese plateado. Bien. Plateado. Ahí está. No sé el nombre. Ustedes lo sabrán. Yo no es que no lo sepa. Es que no tengo memoria para tantas colecciones, tantos nombres. Esa es la verdad. No lo recuerdo. Después me dicen, sí, es Juan Pérez. Pues Juan Pérez será. No, es Montoto. Pues Montoto será. Vale. Eso se lo dejo a ustedes. Acá está la listita. Pero como ustedes saben que yo me enrollo hablando demasiado. Voy a abrir rápido. Guau. Guau. Y justo es un perrito, creo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo transparente de un lado. Si es que se queda parado. Y oh, que te quede quieto. Ahí, se quedó quieto. Y los... Se queda quieto uno y se queda el otro. Macanudo. Y los... Es que son todos brillantes. No, no importa. Yo los voy a poner todos y ya está. Ahí está. Vamos, seguimos. Rapidito. Vamos con este. Este que está acá. Este. Un cantaó. Un zonó. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí, claro que se ve bien. Por supuesto. Ahí va. Eso lo voy a poner. Ahí. Trata de no quedarte, chaval. Vamos con otro. No sé cuántos voy a abrir. Porque si no el video se hace muy largo, ustedes se aburren. Eh, me critican. Ay, ¿cómo habla, cómo habla? Le ponen pausa al volumen, lo bajan y no me escuchan más. Así de fácil es. Y ven el videíto tranquilo. Tengo musiquita de fondo. Se a ver. Este es otro que tocó. Vamos con otro. Venga. Este. Ahí. Qué de pelo que tiene. Otro. Otro. Como que la me abro poco hoy, eh. Eh, así no me critican, eh. Eh, que habla mucho. Vamos con otro. Dorado. No. Caballito de mar. Caballito de mar. Ay. Esto de abrir. Qué agotador. Qué cansancio. Ya estoy cansado. Me voy a dormir una siesta, me parece. Qué vago, ¿no? Ahí termo otro. Y lo que no voy a poder hacer es que estoy pensando. Digo diciendo los nombres, pero uff. ¿Cómo? Tendría que tener a Pipi acá con nosotros. Que me ayude. Y yo así, se acuerda, memoria, todo. Porque si no tendría que estar. Ah, un pajarito. Hay un pajarito. Es un pajarito. Ah, por cierto. En el otro video de Zonings, gracias a todos los que me apoyaron y dijeron que era un pajarito. Alguien dijo que era un perrito. Que no es un perrito, que es un pajarito. Y otros dijeron que era un pingüino. No sé. No, no sé. No miren la lista a ver si era un pingüino. No era un pingüino, pero bueno. En definitiva, un pingüino es como un pajarito. Oh, me tocó dos veces el mismo. Ahí está, ¿lo ven? Dos veces. Seguido, ¿eh? Eh, pajarito. Estamos hablando de pajarito y sale de pajarito. Ahí está. Pero, eh, tendría que hacer eso, ¿no? Otro de estos. Otro, eh, torito. Vamos a ver. A ver si en esta listita sale. Uf, no sale nada de esto. Pajarito, pajarito. ¿Dónde está ese pajarito? Uf, no. Es que, ¿saben qué? No llego a leer bien. Así que, nada. Lo busco en el otro lado o... Ustedes ya dijeron que es un pajarito. Punto. Ya está. Digan el nombre si quieren y ya está. Era un pajarito. Este ya tocó de vuelta. Están tocando muchos repetidos. Muchos repetidos. No me gusta que toquen tantos repetidos. Y a ustedes tampoco. ¿A qué no? No mola. No mola. No gusta. Dragoncito. Bien. Un no repetido. Muy bien. Vamos a abrir así. Así voy más rápido. Este es karateka. Yo tengo una amiga y le digo karateka. Sí, una amiga. Ella sabe quién es. Le digo karateka porque ella hacía karate y era muy blanca. Entonces, karateka. Si ella no se ofende, ustedes tampoco, ¿no? Vale. Ahí va. Por cierto, saludos a todos los pipis del mundo, ¿sí? Que nos miran. No saludo a nadie muy en especial por el simple y solo hecho a, no sé, que me acuerdo así en casos especiales de no hacer diferencia con nadie y no me quiero olvidar nunca de nadie. Así que todos los pipis son todos muy queridos. Son todos muy saludados. Ale, algún día si tuviese tiempo me pondría a saludar a cada uno independientemente de del video que sea o lo que sea. Pero sinceramente no tengo tiempo ni capacidad mental para nombrar a todos los pipis. No es que sean tantos tampoco, pero por suerte, bueno, somos unos cuantos los que compartimos estos videitos y no me da tiempo, la verdad. Prefiero abrir sobrecitos y que ven sobrecitos. Cocodrilo. Cocodrilo. Este tocó, pero en otro color, ¿no? Ah, no, era un dragón. Ya quedamos pocos, ¿no? No, a ver. Acá tenemos otro. Están guapos, ¿eh? La verdad que me gustan los onlings. Me había dado un poquito de rabia, no sé si a ustedes también les ha pasado, que cuando... Estaba la tercera edición, de repente abandonaron y pusieron a los Star Monsters y no se sabía que si los onlings iban a volver a estar o no. Y bueno, medio que nos dejaron con esa incertidumbre de no saber cuándo iban a volver, si iban a volver y demás, ¿no es cierto? Así que bueno, por suerte aquí están. Espero que quienes los estuviesen coleccionando antes puedan seguir coleccionándolos ahora. Son bastante simpáticos, ¿no? Así que bueno, eso. ¡Un dorado! ¡Dorado! Toma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, yo soy un dorado! Y tengo una... ¡Yo me voy hasta la lengua de la garganta! ¡Ahora soy un dorado! ¡Dorado! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Dorado! ¡Ahí está! ¡El dorado! Y tenemos atrás ya el plateado. Ahí va, vamos con otro. Ya tenemos un dorado y un plateado, ¿sí? Y ahora este que está acá. Lo que no sé es seguir abriendo, la verdad. Porque ya tenemos uno y uno, ¿no? Ya podríamos ir abandonando por aquí, ¿no? Y están tocando muchos repetidos. Voy a abrir dos o tres sobrecitos más y lo vamos a dejar porque aparte también creo que abrí un montón. Y dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veinticinco. Voy a abrir dos más. Veintisiete, que me gusta el número veintisiete. ¿Sí? Me gustan los números impares. No sé por qué. Me gustan mucho los números impares. Otro dragoncito que me tocó repetido, que está ahí. Lo voy a poner adelante del que estaba. Y ahora otro, ¿qué? A ver qué... Otro pajarito, pero con el pico. ¡Ay, mira, mostré el dragoncito! Es que lo vio más dista. Dragoncito y pajarito. Perdón, es la emoción del dorado. Y querer mostrar los más videos. Perdón que no muestre las cosas. Que al final hubo un video y no muestra lo que hay. Bueno, abrimos todos estos. Estos son todos los normalitos, por decir de alguna forma, normalitos, los de 0,50, los que valen 50 céntimos, que nos tocaron en este video. Ahora vamos a abrir de los de 1,50 euro, que son aquellos de ahí, que se ven, que vienen coche, moto, avión, con camioneta, o furgoneta, o furgona, o lo que sea, ¿sí? Así que vamos a ir con aquellos. No sé si esto nos va a dar los o no, sacarlos o no. Los voy a acomodar un poquito rápido. Ahora voy a poner la cámara rápida para que no quede tan pesadito. Así que... ¡Cámara rápida! ¡Ya! ¡Como me gustan! ¡Como me gustan los orlins! 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 ¡Como me Listo, volvemos a cámara normal Listo, volviendo a la cámara normal Ahora vamos a ir con los de 1.50 ¿Vale? Empezamos por igual, derecha, izquierda, derecha, izquierda Miriam te cedo el paso Ahí está, la pipi Miriam abre el primer sobre Nos tocó este Guapo, un carateta Ahí está, lo ponemos ahí ¡Ya! Carateta Y una motito Me gusta Carateta con motito Como ustedes saben, esto tiene un agujerito Se usa también para poner los lápices ¿Sí? Y el que no ya lo sabe Y ahí está la motito con el carateta Vamos a poner el segundo sobrecito Otra motito Con este monstruito que toma un helado ¿Sí? Y también lo vamos a poner en la motito Ahí está ¿Está bien? Se ve bien ahí Está guapo, ¿a qué sí? Vamos de paseo Pi, pi, pi En una motito Esa es la canción más vieja Vale, que la conocen todos ¿A qué sí? Acá tocó otro Que trae, no sé, un paquete, ¿no? Un encargo Otra motito Eh, paremos con la motito Ya van tres Menos mal que son de diferentes colores, ¿no? Porque si no esto ya sería Mucha tela, ¿no? Vamos con otro motito No con otro motito Vamos con otro sobre Ya se me acostumbré a decir motito Porque tocan todas motitos Yo, ¿en serio? Parar con las motitos Y un dorado ¿Y qué es? Un pajarito ¿A qué sí? ¿A qué es un pajarito? Me tocó un pajarito Plateao Que no es un perrito De este lado parece un perrito Así si lo miramos Pero no Es un pajarito Es un pajarito ¿Sí? ¿No ven? Esto es un pajarito Y yo voy a ponerle a motito El pajarito Ahí está Motito, pajarito Toma, toma, toma Qué suerte que tuve Bueno Vamos con otro Tenemos un oro Un plata Y otro plata Y vamos a seguir A ver qué toca ¿Qué? ¿La caja de las motos? ¿Esto qué es esto? ¿Todos motos? Bueno, por lo menos Ah, pero lo bueno Es que son todos colores diferentes Bien Rojo ¿Este qué es? No sé Pero me gusta Y la moto roja también me gusta Es que el color rojo Me gusta mucho Aunque No queda muy bien rojo con rojo ¿No? Es como que no combina Pero bueno, no importa Vamos a poner ahí la motita Basta de motitos Igual va a salir otra moto No, 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 no No, broma Yo de en serio No termino de decirlo Que me vuelvo a salir otra moto Ah, pero viene No es de otro color Si me pongo a pensar Es bueno esto Me tocaron de todo colores diferentes Qué bueno, ¿no? Dentro de lo malo Algo de bueno Como se dice El yin y el yang Todo lo malo Tiene algo de bueno Abre Dorada No tocó motitos Tocó cochecito No tocó motitos Tocó cochecito Qué espectáculo Qué espectáculo Qué espectáculo Cochecito Rum, rum Rum, rum Qué bueno Y tocó este Dolobu Que no sé quién es Pero no me importa Vamos a poner No, lo pongo o no lo pongo A ver si todavía lo rayo Ahí está Mirá esto Qué potente Dorado Doradito De mi alma Qué alegría Olé Ahí lo pongo A ver si se ven Dorado Aguante Aguante, aguante Aguante los pipí Bueno Tocó el cochecito Dorado Cochecito Dorado Bueno Vamos a abrir Es muy rara esta caja No es que hayan tocado Todos colores diferentes Vamos con esta A ver Qué suerte Lo que no sé Si fue con la mano De pipí Le tocaba la pipí O me tocaba a mí Ahora viene El camioncito Porque trae esto así Más alto De la furgoneta Cochecito dorado La 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 Lerulero Vale Fuera Y tocó con Este monstruito Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué suerte Vamos a abrir otro Otro cochecito Pero es que es raro Que viene esto Así todo ¿No? Muy Muy armadito De esta caja Creo que voy a abrir uno más Porque no creo que vaya a tener Tanta suerte Que me vaya a tocar Algo Aunque me toque Ya me tocó un plateado Y me tocó el cochecito dorado Qué más se le puede pedir A esta caja Sí Que toque otro Otro oro Voy a abrir Un sobre más A ver Por acá abajo Este Otro cochecito Cochecito como el plateado Como el dorado Que tocó Pero En color Violeta Y vino con Una vaquita Un torito de estos Que me tocó Ya un montón De estos Vamos a ponerlo ahí Ahí está Vale Y el cochecito Dorado Espectacular Excepcional Perfecto Vamos a abrir Estoy muy contento Vamos a abrir Otra caja De esta caja De esta ya no la tocó más Esa ya es suficiente Gracias caja Gracias Muy buena caja Entonces Tenemos plateado Dorado Plateado Con motito Y Este Que no es ni plateado Ni dorado Pero El cochecito Vino dorado Espectacular Buenísimo Vamos con esta A ver A ver Si me Se imaginan Que me toque Otro Uy Cochecito Llega a tocar Llega a tocar Otro dorado Me muero Ahí está Cochecito Violeta Ahí está La furgoneta Violeta Y No, no hay violeta Esto es magenta Magenta Esta es la violeta Y Furgoneta Y cochecito Vamos a ver Cochecito Ah Esta es la caja De los cochecitos Que antes tocaron Las motitos Ahora tocan los cochecitos ¿No? Vale Toco este Con Este dinosaurio No Un cocodrilo Me encanta el cocodrilo El cocodrilo está muy guapo Tiene un huesito Ahí en la boca La verdad Esta tela de guapo Lo ponemos ahí atrás Abrimos otro ¿Cuántos son en total? Más 100 zombies To collection Eso Un cristal zombies Más un zombies mobile Vale Vamos Abrir este Vieron que bien que hablo en inglés ¿No? Acá tocó este Que tiene una cara de loco total ¿Si? Y lo ponemos Verde con verde Y las combinaciones No son muy buenas ¿No? Ahí está Mirá como te miras Mirá como te miro Mirá como te miro Ahí Lo ponemos ahí En ese rincón Se llega a ver hasta ahí Si Vamos Vamos con otro Ahí que me toca un dorado ¿No? Un plateado Un muñequito de estos potentes ¿No? Avioncito Bien Que no teníamos avioncito Ahí va Avioncito Que le gira ahí Y El muñequito rojo Que no sé qué Ahí medio rosa Transparente Está bueno No lo teníamos antes Lo tengo Pero no de estas cajas Digo ¿No? Antes de ahora Digo Vamos con otro A ver Voy a abrir No sé Dos o tres más Y lo vamos a dejar Me parece Ahí está ¡Ah! ¡Qué grande! Buenísimo Tengo unas ganas De decir malas palabras Pero no las voy a decir De la felicidad Empezar a decir La con Y la re Y la reconferente Pero no voy a decir nada Nada Ahí está Miren qué bueno La motito O motorino Como se llame ¿Qué espectáculo? Ay Me tengo que aguantar Porque si no Me voy a agachar El bloque de los gritos Peguemos Dos dorados En dos cajas Esto es increíble Cuidado que esto No pasa nunca Yo el año pasado O el anterior Antes de hacer Incluso esto Abría Porque bueno Con el tema De la tienda Mi amigo Y demás Y no No toca Así No es la primera vez Que me tocan Dos monstruos De estos Dos dorados Porque antes había Trencito Vagones Casita ¿No es cierto? De su apartamento Los cubitos Y tocaba uno Ojo que también Es verdad Les voy a aclarar algo No Esta No son las dos Únicas cajas Que he abierto He abierto Muchísimas más Muchísimas más Entonces tampoco Es que Ay qué suerte Uno No sé qué Esto El otro No no Esto Esto es Porque se dio Porque se tenía que dar Porque la verdad Con la cantidad Que teníamos Es más Miren No les voy a mentir Les voy a mostrar algo Esto Si Porque pensaba Poner así tipo de fondo Que se quede lindo No sé qué Pero se los voy a mostrar Ahora mismo Si Vamos a poner estos dos así Y miren Dorado Para que vean De que no les miento Plateado ¿Ven? Plateado Para que vean De que no les miento De que Hemos abierto Cantidad Cantidad de cajas Habrán visto El video anterior En el cual Se ve un montón De cajas al fondo Y bueno Todas esas Fueron Abiertas Me quedaban algunas Por abrir Entre ellas Estas Todavía de hecho Me quedan algunas más Porque esto Obviamente voy abriendo A medida que se van Vendiendo Ustedes dirán ¿Pero cómo que se van vendiendo? Sí, sí Porque tengo un par de amigos Que venden por internet Entienden Aparte de una tienda Entonces ¿Qué pasa? Se van Se van abriendo En base a la venta ¿No? Esto es algo de que No sé ustedes chicos Si lo sabrán Tampoco no sé Si les interesará Pero se llama Oferta de demanda ¿No? Uno va comprando En base a lo que va vendiendo Si vendés Diez Y tenés Diez Bueno Comprás más Y si lo seguís vendiendo Vas comprando Vas comprando Vas comprando A medida que vas vendiendo Obviamente no vas a comprar millones Si vendés uno o dos ¿Está? Entonces como se venden bien Por suerte Se compran muchos Por eso tengo la posibilidad De siempre tener grandes cantidades Que muchos me preguntan ¿Por qué tenés tantos? Esa es la realidad Es tan simple como eso Yo no les voy a mentir Es tan simple como eso Primero El tema de La tienda física No la real Y después está La tiendas virtuales Entienden Que llevamos con unos amigos Y demás Entonces claro Tenemos varios Así que aquí está Si Tenemos Una gran cantidad Y yo lo que hago Es aprovechar Para mostrar Compartirlo con ustedes Y los videos Ven que tengo muchos Para que vean De que aquí no hay trampa No hay truco No hay nada El único truco Es que realmente Se abren muchas cajas Muchas cajas Si Ven Si No quiero Tampoco Ponerme A mostrar Los Kichi Cientos mil Que tengo Si Para que tenemos Porque no soy yo solo Vuelvo a repetir Así que bueno Estoy muy contento Me tocó Esas dos Ahora voy a llamar a mis amigos A avisarles de que nos tocaron esas Guapísimas Y Y bueno Que más decirles Muchas gracias por seguirnos Espero que les guste Nuestro unboxing Espero de que Se alegren por Por nosotros Yo me alegro por ustedes De poder compartir Esto con ustedes No es cierto De Que pasar un rato Entretenido Por lo menos Y disfrutar de 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 las colecciones Que al fin y al cabo El tema es ese Compartir un poquitito Entre todos Un ratito gracioso Por decir de alguna forma Así que pipirulis Con nuestros Dos Muñequitos Especiales Nos vamos Hasta el próximo video Si Espero de que Realmente Les haya gustado Y acá Adiós pipirula Adiós pipis Vale Ahí está La pipirula También se Se despide Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por compartir Con sus amigos Y muchas gracias Por Por estar Así que Pipis Saludos para todos Un abrazo Grandísimo Y disfruten De la vida Que es muy Bonita Adiós chicos Cuídense Chau chau Ah perdón Les voy a hacer un comentario Esto para terminar El video Si Gané Yo Si Ahora que La pipi no está Tampoco estaba antes Pero bueno Gané yo Vale Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.